¡Resistencia! 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 Hoy marcho por Colombia, marcho por mi país, porque no hay garantías de nada, nos roban, no hay respeto a la vida, no hay respeto a nuestros páramos y acá estamos todos unidos como colombianos, acá estamos en un canto por Colombia dándole voz a los que no tienen, entonces soy un colombiano más indignado de todo lo que está pasado y que nada, que exige los derechos básicos y sobre todo el derecho a la educación, a todas estas personas que no han podido educar, nadie está pidiendo nada gratis. ¡Ay, estoy aquí porque quiero marchar! Por nuestro país, por los derechos de las mujeres, por las mujeres violadas, olvidadas, maltratadas, por esas que todavía no han despertado, estamos lanzando la voz, nos estamos uniendo, estamos marchando por las injusticias hacia nosotras y las injusticias también hacia los hombres, no más maltrato, no más odio, mucha paz para Colombia. Por la justicia, por la salud, por la educación, porque se acabe la desigualdad, para que haya piedad de género en nuestro país y para que no haya tanta corrupción. ¿Por qué? Porque tengo berraquera, porque tengo que pelear por mi país, y los invito a todos a que salgan a marchar, o es que están muy conformes con lo que está pasando en Colombia. Sí, completamente de acuerdo, esta manifestación hacía días que faltaba, y creo que se ha afirmado la voluntad de la gente, la gente está mamada, la gente está cansada, y está cansada con un mal gobierno. Porque marcho hoy, porque toda vida importa, porque toda muerte duele, todas, todas. Marcho hoy porque estoy agotado de la corrupción, porque estoy agotado, que se busquen recursos económicos apretando el bolsillo de la gente. Primero que todo, apoyar el paro, porque eso nos incumbe a todos, somos trabajadores y de igual manera venimos a marchar, no nos afecta en nada. No podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo en la calle, y estamos desde el arte, y desde las canciones, y desde el micrófono, pidiendo que se respete la vida de los marchantes, pidiendo que se escuche a los estudiantes, a los diferentes gremios, y que se deje de matar también indígenas, campesinos. Este es un país que tiene que ser gobernado escuchando a la gente. Y bueno, hoy salimos a marchar porque creemos en un gobierno más equitativo para todos, y en un país con más educación. Hola, soy Karen Abril, estoy a favor del concierto del paro, porque tenemos que entender al gobierno que estamos en una situación crítica. Necesitamos mejores opciones de vida para todos los colombianos. a través de la música, a través de acciones que tengan que ver precisamente con la paz, demostrar que Colombia necesita ser escuchada, las voces de muchos, no solo las de unos. Yo personalmente canto, digamos, marcho, pero sobre todo hoy le canto a un país con igualdad, a un país que respete el medio ambiente, a un país que no hace temas como un sol. ¡Presistencia! 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 ¡Presistencia!